Buenas chicos acá estamos en un nuevo gameplay, en un nuevo gameplay, en un nuevo gameplay, en un nuevo unboxing ya estoy acostumbrado, está acostumbrado, bueno en un nuevo unboxing de RAP7 ModCutMouse y vamos Acá está, es, famosa más, que me habían dicho que es muy bueno, mira este modo tan hermoso de libro, miralo, 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 me han dicho que tiene como unas plaquitas acá que es por el peso, si creo que están por aquí al fondo, por aquí, bueno tiene botones personalizables todo el cuento, bueno vamos a ver que más contiene, FOMING, o ese material raro, preguntarán, preguntarános, preguntaremos y todos los preguntarán al mismo tiempo, porque esto está abierto, estoy teniendo un papel, ¿por qué? porque es el idiota que grabé mal y no estaba grabando el audio, entonces me da pena todo, me da pena, me da pena, me da pena, pero bueno, ya estamos aquí, aquí está, aquí está, aquí está, bueno esto es, lo que se llama, los manuales, el manual inglés, es español el francés italiano en sí y bueno esto es otra cosa que no sé qué es parte se pone aquí esto es como de un juego de aviones que él sí me vino en el keyboard en el teclado de mad cats también pero bueno ya tengo si no me importa esto y luego es estar detrás de un grande y de eso estos son como instrucciones de técnica al súper de las cosas las cosas de portales en el vídeo ya se me olvidó bueno en caso y estas son cosas personalizables para el ratón digamos acá no sale acá hay una cosa que es para una parte del ratón que va por acá se pone la salón no sé dónde bien bueno voy a mirar el color porque no sé bueno esto va aquí bueno hay varias partes como en una una dos tres cuatro es la que más me interesa porque porque esto es para apoyar la mano si bien casi y acá tiene como las texturas son como de cuadritos para que no se resbala la mano y bueno esto fue todo el día de hoy chicos el me dejan la descripción o de pc pero que no pues en que no sea farc y cosas así que se pongan en el box y mucho mejor pues digamos juegos de miedo como en ese ayuda no sé tipos de esos juegos o si como les trae hace dos tres días cuatro días no sé no me acuerdo bien el vídeo de slendytubis que a varios les gustaron y bueno chicos de cortes crece toda la cosa hasta luego